Abud, Serpa, ya en el escenario, ronda número 8. ¡Ey! De pronto me parece que tu pelo es igual a los cordajes de la lluvia que llegan suavemente a los rosales, como llegaste tú al alma mía. Que llegan suavemente a los rosales, como llegaste tú al alma mía. No sé por qué será que siento pena, será la lenta muerte del otoño. Me vas a recordar que así tú mueres, y el otoño se duerme, no se muere. Tu gente en esta calle como un árbol, mi sangre se deshoja en tu recuerdo. Me gusta caminar cuando la calle se cansa del rumor de todo el día. ¡Apondonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío! ¡Apondonar las horas que perdimos y dártelas en ramos de rocío! Quisiera estar contigo este momento, con el tiempo atrapado entre tus manos. Entregarte mis sueños y mis ansias, y que beses mi boca hasta morirnos. No sé por qué será que siento pena, será la lenta muerte del otoño. Me vas a recordar que así tú mueres, y el otoño se duerme, no se muere. Muchaña en esta calle como un árbol, mi sangre se deshoja en tu recuerdo. Bien, nos ubicamos para que los señores del jurado observen cuál es el número que nos ha tocado en suerte. Y si ellos así lo disponen, señores del jurado, ¿está todo dispuesto? Bien, entonces, gracias a ustedes también por ese maravilloso espectáculo que brindan ronda tras ronda. Guau, qué zambas que están cantando los muchachos, realmente. Da sed, da sed la zambas.